Entonces, ¿qué valor puede tener esa corte? Para mí no vale nada. Cero a la izquierda. Cero a la izquierda. Mira, ve. Tres veces te lo hago. Corte. ¿Ve? ¿Qué corte ni qué corte? Un corte de cabello vale más que esa corte. El corte de mi cabello vale más que esa corte. Refiriéndose al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenó o pidió que se retiraran los cargos contra Leopoldo López y sea rehabilitado como aspirante a la presidencia, que pueda participar como candidato a la presidencia de la República de Venezuela. Tenemos con nosotros en nuestros estudios a Horacio Medina, exgerente de convenios operativos de PDVSA, expresidente del sindicato Unaptrol. Y nos vamos vía telefónica a Caracas con Leopoldo López, a quien, como ya dijimos, estuvimos aquí en estos estudios hace algunas semanas cuando pasó por Miami, aspirante a la presidencia, precandidato a la presidencia de Venezuela. Leopoldo López, muchas gracias por acompañarnos nuevamente, esta vez por vía telefónica. ¿Cuál ha sido la reacción suya y de ustedes a esta declaración del presidente Hugo Chávez al lado del presidente Evo Morales, ambos en La Habana hoy, donde dice que no reconoce ni le da importancia a la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Buenas noches. Bueno, muy buenas noches. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Un saludo a Horacio, a todos los que nos están escuchando. Mira, nosotros logramos una victoria muy importante el viernes de la semana pasada con la publicación de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una sentencia muy clara que plantea la inmediata restitución de mis derechos políticos para poder participar en todos los eventos electorales que se puedan dar a partir del momento de la publicación de la sentencia. Una sentencia que no deja espacio a ninguna duda, una sentencia que tiene que ser acatada, una sentencia que es emanada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que representa el sistema interamericano de derechos humanos, del cual Venezuela es parte desde 1981. Venezuela participó activamente durante todo este proceso desde el año 2008, cuando comenzamos a nivel de la Comisión, luego fuimos a la Corte. Y finalmente, Venezuela, en la Constitución de nuestro país, en el artículo 23, establece de una manera demasiado clara, literalmente, que esta es una decisión que tiene jerarquía constitucional. El debate para el Estado venezolano sería más bien el de delinquir o no delinquir. Yo estoy habilitado en justicia, estoy habilitado en derechos, estoy habilitado en la condición política que tengo en este momento y vamos a seguir adelante. Hoy nosotros tenemos que plantear la lucha que es relevante para todos los venezolanos. No es solamente la de los habilitados o la de Leopoldo López. Es la lucha, por ejemplo, de personas como Horacio, que está allí contigo, que fueron expulsados sin el resguardo a sus derechos. Es la lucha de Franklin Brito, un venezolano que hizo una huelga de hambre y que murió por buscar recuperar el derecho a un pequeño fundo que tenía en el Estado de Bolívar. Es la misma lucha de los estudiantes que tuvieron que coserse la boca para que el Estado le diera respuesta a la problemática que está planteada en las universidades venezolanas. Es la misma lucha de las enfermeras, de los médicos que han tenido que ir a huelga, o de los medios de comunicación, de los periodistas que han luchado por la libertad de expresión. Es la misma lucha de los expropiados, de los confiscados, de las víctimas de la violencia. Es decir, es la lucha por los derechos. Y allí es donde está el hilo conductor de todo este esfuerzo que estamos haciendo los venezolanos, en los derechos. Por eso yo he planteado, y se lo presento a los venezolanos, como el destino, como la visión que tenemos para esa nueva etapa que tenemos que construir los venezolanos, que es todos los derechos para todas las personas. Sí, una frase sencilla, pero muy poderosa. Todos los derechos para todas las personas nos plantea la Venezuela que tenemos que construir. Una Venezuela en donde seamos iguales en derechos, en donde el Estado no discrimine, en donde el Estado no excluya, y en donde también, esto es muy importante, los ciudadanos, cada uno de nosotros asuma nuestra condición de combatientes en la conquista de nuestros derechos. O sea, la Venezuela con la que yo sueño, y esa es la Venezuela por la que vamos a trabajar, y nada, ni nadie nos va a detener en ese esfuerzo. Ahora bien, la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no es vinculante. ¿Cómo se resuelve el dilema de una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante la actitud del presidente Chávez de abierto desconocimiento y de burla a esa decisión? Bueno, es decir, eso no significa que no sea vinculante. Es vinculante la decisión. La decisión es tan vinculante que el artículo 23 de nuestra Constitución es la jerarquía constitucional, que el artículo 31 de la Constitución establece que todo venezolano tiene derecho a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tan vinculante que el artículo 31 también plantea que el Estado está en la obligación de garantizar el cumplimiento de las decisiones emanadas por la Corte Interamericana. Es decir, es absolutamente vinculante que el Estado venezolano se esté planteando en este momento acatar o no, es plantearse si va a delinquir o no delinquir, si va a cometer un delito o va a entrar en el camino de la legalidad y la justicia. Y por las amenazas que ha venido haciendo el Estado, nosotros no vamos a retroceder en nuestra lucha. Aquí no podemos retroceder en la búsqueda de la conquista de nuestros derechos, porque precisamente de eso se trata el esfuerzo de esa nueva mayoría que hoy está buscando un cambio. Una mayoría que quiere respeto, una mayoría que quiere legalidad, una mayoría que quiere igualdad en derechos. Y nosotros, por supuesto, tenemos que acompañar este esfuerzo desde cada uno de nuestros testimonios. Y si yo no puedo defender mis derechos, ¿cómo le puedo plantear a los venezolanos que voy a trabajar para defenderlos de ellos? Nosotros estamos en este camino porque es el camino de inclusión de los venezolanos en derechos. Y es un camino que no vamos a abandonar. Leopoldo López, quédese ahí un segundito. Vamos con Horacio Medina. Pero antes de ir con Horacio Medina, vamos a escuchar nuevamente al presidente Chávez. Hoy me voy a Cuba. Me dicen que tú vas a Cuba también. Sí. Bueno, allá coincidiremos, conversaremos con Fidel y con Raúl. Yo me voy a Cuba esta tarde. Mañana temprano, esta noche llego a terminar unos exámenes. Y mañana temprano comenzaré la cuarta, cuarto ciclo de quimioterapia. Lo más probable es que sea el último. Y ya, ¿verdad? Y ya cerramos la página. Adiós. Amenaza de cáncer y a la vida al camino que viene que es largo.